¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El proyecto de esta semana es una Jeep Liberty modelo 2008, pero esta ya es la nueva línea de la Liberty cuando es como la segunda generación. El Refresh está increíble, hermosa, gigante, pero ya viene bien castigada por el tiempo y vamos a hacer una renovación total con un toque de tuning, personalizaciones a lo que pide el cliente y pues a darle porque creo que va a estar largo este video. Entonces, les voy a enseñar cómo viene. Chequen amigos, totalmente quemada, súper dañada, está dañada, estas yo creo que van a cambiarse a body, el toldo está muy dañado, quemado, está súper lastimada esta camioneta, vamos a hacer una renovación total. Aquí hay ciertos daños, zonas quemadas, ¿se va a hacer algo en el tumbaburro? No. ¿Ese tumbaburro? No, pensé que le querían en body. Ah, trae los estribos allá adentro, vamos a poner estribos, vamos a retocar aquí estas zonas de la canastilla que vienen quemadas. Vamos a darle una manita de gato a esta camioneta, vamos a retocar esas piezas. Entonces, va a ser un trabajo complicado, pero pues vamos a darle porque creo que nos va a tomar bastante tiempo esta camioneta, ¿sale? Ahorita empezamos. Ya venimos, estamos, la parte que es la decapación, este transparente está quemado, la única manera es hacer una decapación del material, de tal manera que quitemos todo el material quemado, vamos a conformar, igual le hacemos un sellado ligero para encapsular el daño y después así aplicar lo que es el color. Esto va a estar bien interesante porque es muchísimo trabajo y ya arrancamos. Ya quitamos, más bien ya quité el tumbaburro, hoy, cuánto veneno, estaba yo quitando solito el tumbaburro y ellos estaban, andaban jugando, pero bueno, ya que les dije que ya había quitado solito el tumbaburro, ya le di una conformada, la línea, ya que tenía ahí como que jaló algún carro. Ah, miren, todavía tiene aquí algo de doblez. Ya está alineado y esta parte es la más dañada, pero está muy abajo, eso no es visible, pero ya la parte visual ya está. Así nos va a permitir trabajar aquí, ver que se puede reparar, ver, esta conexión está muy, muy mal hecha, igual se la volvemos a hacer para que quede bien. Acá ya elijé el cofre, ya está conformado, como me vieron en el video, me lo elijé yo solito y pues bueno, vamos a darle. Ahorita estamos batallando con, estamos, estamos porque somos un equipo, ¿verdad campeón? ¡Cambián! Entonces, pues, este, vamos a quitar la canastilla, ahorita que no puedan, después de cámaras yo hago casi todo, entonces van a ver como en un 2x3. Listo amigos, ¿vieron? Así se quita esto, está lleno de maldad. ¿Cuánto pesas, manito? ¿Cuánto de qué? Pesas. No sé, como... Como 45, 45 kilos de pura maldad. Yo como en esta. Y, nada, pero de no ir al baño, manito. No, nada más es que no. Miren amigos, ya lo retiramos y ya podemos trabajar porque estaba muy difícil, las llaves están como trabadas, giraban, pero no liberaban, entonces ya retiramos y vamos a trabajar ahora sí todo parejito. Vamos a juntar las piezas, les recomiendo ponerlo en un bracket, digo en un topper, todo, o un bote de estos como de gel, ahí no se pierde nada. Chequen amigos, estamos en la parte de lijado, está ya en la parte última, aquí nuestro campeón ángel. Está muy difícil quitarlo, está removiendo todo el transparente quemado y me encontré dos golpes yo, ya utilicé la pasta. Bueno, le laminé por atrás, golpeado, golpeado, y esto ya es la pasta que va a reparar. Ahora, aquí tenía otro golpe muy fuerte y igual, con el taco, suave, 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 hasta que quede desvanecida la playa. Ven cómo se está haciendo esto, esto ya va a quedar pero increíblemente bien, esto no, ahí le falta, entonces aquí, se le da, se le da, hasta que desaparezcan las playas y queden totalmente bajas. Es una chinga, así, pero es la única manera de asegurar que quede imperceptible el daño, ahí está, igual aquí así. Hoy te estoy usando vija 80, después voy a utilizar vija 120, 180, 220, y ya emprimamos. Ustedes usen cubrebocas por COVID y por el polvo de la pasta, no es bueno, ¿sale? Vamos a darle con el tren de lijado y ahorita vemos qué más sigue, ¿sale? Ahorita le damos dos manos, ahorita estamos en pintado, dale otra. Ahorita le damos dos manos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahorita le damos dos manos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué onda amigos? Acabamos de pintar, se ve bastante bien, ya están desempavelando. ¿Cómo dice manito? Bien, güey. Las letras, ¿no? No manches, qué buen detalle. A ver, les voy a enseñar, les voy a enseñar. El que tuvo esa idea, me respeto. No, 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 ni las cobró este cabrón, en serio, güey se la mamó. Pero miren, qué bonita idea se me ocurrió a mí. Pero ya, ya estamos, ya está pintado, tondo, defensas, quedaron súper bien. Este aquí, Ángel se aventó este trabajo. Ah, las cantoneras, ahí van. ¿Cómo vas, manito? Bien. ¿Hiciste el baño en la mañana bien? Sólido, algo. Chicana, amigos, hacemos, más bien, hicimos el tren de lijado. Hice que estos güeyes, le dices, a las tres llegan a las cuatro. Pero bueno. El tren de lijado fue mil quinientos, dos mil, tres mil, cinco mil, seis mil, siete mil, nueve mil. Ah, estoy aprendiendo los números. ¡Qué bechidiste! No, manitos. Solamente el tren de lijado, mil quinientos, dos mil. Ya estamos generando un excelente río. Ayer vimos, bueno, me dijo Ricardo, vamos a poner en práctica una técnica que vio en unos videos de unos japoneses. Que hace como el entrelazado de la lija, va para allá y hace como unos moños y empiezan a hacer esto. Y lijan, y lijan y hacen los moños. Ahorita hicimos una prueba, sí me gustó. Se ve muy bien y solamente le da un paso, o sea, eso va a estar genial. A ver cómo va acá. No, manito, así ni va a lucir, caramba. Fíjate que se pierde un poquito porque es oscuro, ahí en el exterior se va a ver bien, ¿no? O sea, son esos detalles que pasas y le tienes que regresar. Son como los éxters de Jeep, ¿no? Que hasta que te asomas y ves, vas a ver la diferencia. Muy bien. Siete horas ahí. Saludos al Ediel. Un saludo al amigo Ediel. A nuestro amigo Ediel. Un saludo Héctor. Ediel. Bueno, también dicen Adiel. Es que este güey le puso así. Un saludo de mi parte y la de todos los chavos. Ya están en la edad de saludar. Gracias. Estamos en la fase de pulido. Ya es la primer mano. El cofre está agarrando buen brillo. Tiene mucho producto. Puta, hay que descontaminar cristales. Ahí tenemos un nuevo producto. Ya el anterior nos espantó el precio. Y ahorita estoy haciendo pruebas de pulido. Ya que vino el cliente. Y vio su camioneta. Y él dijo. Pues así me la vas a entregar. Pues sí. Porque ahí ya está limpio. Pero tu camioneta está muy castigada. Pero la podemos llevar a este nivel. Entonces. Vamos a empezar. Yo creo que nos seguimos con el video. Vamos a correr toda la camioneta haciendo el pulido. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A contraluz Y el resultado Si la cantidad de divisar con el corte Si Esta madreado Pero una borla grande no va a entrar Por eso siempre hay que usar Otro tipo de maquina Y vas limpiando Puedes empapelar Si tienes más pulso Si no pues Vale así Sí Acabamos de atropellar a Luis Ah no, está poniendo un estribo Si, pues está bien complicado Estamos ahí Poniendo lo que son los estribos Pero Tiene un golpe la camioneta abajo Entonces vamos a ver si vamos a hacer un estiramiento Porque no está dando el tirante Ahora si ya Alineamos Acá sacamos un poco el bracket Parece que ya Si te di manito No Como que se te da un vergazo Dale falta Entonces Es Espérame ya sé que voy a hacer Medio centímetro Ahora si ya quedó Tuvimos que meter el porto Para empujar el bracket Porque traía ahí como un golpe Bastante complicado Pero ya Quedó totalmente Fijado Ya centramos Que Trabajo tan difícil Recomendación Ay cabrón se me cayó el leí Cuando hagan esos Trabajos Cóbrenos Dijimos Güey Son dos tornillos Madre esto No 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 Está complicado Entonces este Se complica el trabajo Y pues A veces piensa uno Que es Es rápido Ahí Luis lleva Tres días ahí Dormido Ya Ángel Le acerca el agua Y la comida Esta corrección Tiene rabia Anda rabioso Que buena corrección Tiene Detalles muy Muy Este Profundos Ahí no se puede hacer nada Ya se hizo acá Buen brillo Buen todo Vamos a lavar ahorita Si alguien Hubiera que recogiera esto Ahí enfrente Háblale Por favor Manito Estás lleno De veneno Ajá ¿Quién es el más venenoso Manito? Está enfermo ¿No? Ah Pura maldad ¿Qué onda Manitos? Miren Esto es Un verdadera Joya El La PC De la maldad Ahorita Lo estamos trabajando Nos está patrocinando No vemos camisas En el taller Pero ya Mero Ah Si Si Nos están patrocinando Pero chequen Este poder De cortagrasa Excelente producto Saludo De mi parte A Gadiel Y al detallador ¿Qué onda amigos? Hemos terminado El proyecto Al final Hicimos una corrección Porque El cliente Lo pidió Levantó muchísimo Su Jeep Entonces Les voy a enseñar Cómo quedó Y pues con esto Hemos terminado Muchas gracias A todos ustedes Fue un trabajo Bastante cansado Manito Algo que quieras agregar Pues como siempre Agradecer Su confianza Dejar que nos Dejaran Experimentar O sugerir ¿No? Y que pudiéramos Aportar en parte Del diseño De la camioneta La verdad es que Esos toques sutiles Que hicimos En las letras En los vivos negros Quedaron elegantes O sea La camioneta Trae un perfil Más Este Señorial Pero no deja de ser Un 4x4 Y esos toques Le dan un toque Rudo Y elegante A la vez Entonces Muchas gracias Si llegaron hasta aquí Compartan con sus amigos Suscríbanse Comenten Nos vemos en el siguiente proyecto Que ya está en puerta Dale Bye Bye